Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Será bastante claro, bastante rápido y bastante al grano Amigos, como ya sabéis tendremos drops desde el día 21 hasta el día 27 de este mismo mes de Rainbow Six Siege ¿Vale? ¿Dónde van a darse esos drops? Amigos, van a darse justamente en mi canal de Twitch Caramelo oficial Simplemente vais a mi canal y lo encontraréis abajo en la descripción Y desde el día 21 al 27 lo tendremos, pues eso, en directo ¿Vale? Todos estos drops Vamos a ir directamente al lío porque hay mucho de lo que hablar ¿Qué es lo que se va a dar con todo esto en los drops? Tenéis por aquí, este enlace lo tenéis abajo en la descripción Pero bueno, estos van a ser todos los sets que irán dando ¿Vale? Va a ser para Dokei, Vigila, Maru, Fuce, Mozi, etc Van a ser 4 piezas para cada uno de ellos Y en fin, vamos a poner justamente este block de notas por aquí Porque en fin, para empezar, no habrá drops duplicados Es decir, si te toca una skin para la cabeza de Manolete No te vas a tener otra skin para la cabeza de Manolete ¿Vale? No hay duplicados Tardarán hasta 48 horas sin aparecer en tu cuenta Y por cierto, obviamente para verificar tu cuenta Para conectar tu cuenta de Ubisoft a Twitch Tendréis abajo este enlace, ¿vale? Simplemente le das aquí a empezar Le das a vincular Puedes vincular todas las cuentas que tú quieras Tanto la de Play, como la de Xbox, como la de PC De hecho, si vinculas tus tres cuentas Al recibir un drops, te darán uno en cada una de ellas Por ejemplo, yo tengo muy vinculadas la cuenta de Play y la de PC ¿Qué ocurre? Cuando consigo un drops, me dan uno en PC y otro en Play Por lo tanto, tendría dos Como estáis viendo, ¿cuántos drops o cuántos alfapacks Se podrán conseguir en mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial? Pues bien, del 21 al 23 de noviembre Se podrá conseguir un alfapack cada 3 horas Sin embargo, hay un límite diario de uno al día ¿Vale? Sin embargo, si tenéis varias plataformas Pues podrás conseguir uno en cada una de ellas como tal ¿Vale? Como ya he explicado justo anteriormente Del 25 al 26, me hace lo mismo Un alfapack cada 3 horas y habrá un máximo de uno al día Y en la final, en este caso, el día 27 Habrá un alfapack en la primera hora de visionado Y uno cada 3 horas después Con un máximo de 2 al día Como estáis viendo, en este caso, el día 24 Que justamente, como veis, cae jueves No hay directo En este caso, no hay drops ¿Qué significa? Que no hay drops en ningún canal ¿Vale? Yo voy a dar exactamente los mismos drops Que en cualquier otro canal oficial ¿Vale? Tanto el de Rainbow Six España Rainbow Six Latam El Rainbow Six Siege oficial a nivel mundial Voy a dar exactamente los mismos Así que si queréis venir a apoyarme Por mí, más que perfecto ¿Vale? Para aquellos que no sepan Caramelo, ¿cómo demonios consigo todo esto? O sea, ya he visto las horas Ahora, ¿por qué no me lo dan? ¿O dónde puedo ver qué tiempo me queda para cada drops? Gente, si venís a mi canal Y ponéis justamente, como vais a ver por aquí Enclamación, inventario Bueno, obviamente poniéndolo bien Estará siendo un detalle Inventario Os aparecerá un link Y en este caso le vais a dar al link Y aparecerá justamente por aquí ¿Vale? En este caso, como estoy grabando todo esto mucho antes Pues, bueno, igualmente lo tenéis aquí ¿Vale? Aquí os aparecerá, como estáis viendo Tanto el tema del porcentaje de horas que tenéis El que os queda Tenéis que reclamarlos manualmente ¿Vale? Es decir, para vosotros conseguir más de un drop Es decir, para que cuente para otro drop Tenéis que darle manualmente Tenéis que venir aquí Y justamente le dais Bueno, bueno, gente Vídeo bastante corto Bastante al grano Y en fin Es tan sencillo como vinculáis la cuenta Con el enlace que tenéis justamente abajo en la descripción Simplemente vinculáis la cuenta que os dé la gana Podéis vincular las cuentas Tanto de Playstation De Xbox Y de PC Yo en este caso Como solamente tengo PC y Playstation Pues tendré dos vinculadas Por supuesto Tenéis que verme en directo No vale con verse los directos resubidos Tiene que ser en directo Igualmente tenemos desde el día 21 Desde muy tempranito Hasta el día 27 Así que tendréis tiempo más que sobra Para conseguir todos estos alfapacks Amigos Obviamente gracias a Ubisoft España Por dar la oportunidad de poder tener estos drops Exclusivos En fin Nos veremos otro día con más y mejor Adiós amigos ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo